Yo me empiesto cuando quiero, a nadie pido permiso Para eso traigo dinero, de mi trabajo se hizo De las carrochas el güero me presento con permiso Elegante siempre al tío, personalidad sencilla Con una corta pajada y unos chalates lo cuidan Con su gente siempre atento, por eso al mucho lo estiman Me amanecio en Culiacán, con cervecita y con vino Vámonos para mi rancho y ando como gato giro En un pájaro de acero, el baile viene muy seguido Y puro sembrador espalente Después de una buena peda, hay que seguir laborando Hay que atender los pendientes, los verdes sigan rolando Pa' que chille la cazuela y no quedarnos mirando Con una bola de plebos que siempre lo andan cuidando Para mi hermano Efraín, siempre gusto al saludarlo También para el 760, siempre aquí estará mi mano Me amanecio en Culiacán, con cervecita y con vino Vámonos para mi rancho y ando como gato giro En un pájaro de acero, el baile viene muy seguido